Buenos días, buenos días para todos. Bueno, tenemos que decir que ya se han presentado las modificaciones en cuanto a los aumentos que se vienen para el plan de vivienda municipal. Iremos a consultar precisamente a Ricardo Muñoz, el Secretario de Legal y Técnica. Bueno, en cuanto al anuncio, ¿qué se ha anunciado de manera formal en cuanto a estos aumentos que se vienen? Bueno, buen día para todos. El señor Intendente Municipal el día de ayer ha dictado un decreto reglamentario de una ordenanza que regula todo el sistema municipal de viviendas clase media y ha autorizado que la corrección anual, en este caso particular que se ha hecho el 40%, se haga en forma progresiva y gradual, de tal manera que a través de este decreto y con un acto administrativo que ha dictado el Secretario de Economía, el aumento se va a hacer en dos tramos, el 20% inicial y después un segundo tramo y otro 20%. Es decir que estos 20%, ¿desde cuándo se van a implementar y hasta cuándo? Bueno, el 20%, la reducción del 20%, porque vale destacar que las cuotas de julio y agosto ya han sido emitidas, de tal manera que a partir de las cuotas que van a llegar a los adjudicatorios en las próximas semanas y que vencen en septiembre, van a tener una disminución del 20%, solamente se va a aplicar un aumento del 20% durante 6 meses y a partir de allí de marzo del año que viene, ya con el aumento total del 40%. Es decir, para los adjudicatorios, para pasarlo por ahí en limpio, sabemos que estaban 8.800 alrededor de la cuota hoy en día con este 40% de aumento y ahora se va a disminuir con este 20%. Sí, a partir de septiembre van a pagar una cuota alrededor de 7.000 pesos. Vale destacar que esto implica un esfuerzo presupuestario de la Municipalidad de Río Cuarto de casi 500.000 pesos mensuales. La medida tiene un alcance de casi 560 adjudicatarios, en donde el señor Intendente Municipal ha entendido y contemplado cuál es la situación económica de las familias en este mal contexto económico, de crisis económica, y en este sentido entonces ha hecho una valoración de esta situación buscando incentivos para que aquellos que puedan pagar efectivamente lo puedan hacer contemplando, digamos, esta situación económica. En cuanto al grado de morosidad que existe en algunos adjudicatores de las viviendas, ¿cómo se hace al respecto con este aumento? Bueno, el grado de morosidad alcanza casi el 50%, de tal manera que haciendo una evaluación de este contexto y de esta situación, se han tomado diversas políticas. Vale destacar primero la incorporación del sistema de pagos de las viviendas, incorporar un régimen de regularización tributaria en donde genera incentivos como, por ejemplo, quita de hasta el 30% en materia de intereses, pago de hasta 48 cuotas para ponerse el día, y esta nueva reducción implica entonces un nuevo incentivo para que las familias que sean beneficiarios de este sistema puedan abonar sus cuotas. Ricardo, buen día, gracias por atendernos. Te pregunto, ¿cuál es el inicio, la génesis de estos aumentos? Digo, cuando usted tiene un plan estructurado de una manera diferente, de repente llega el aumento, esto que, bueno, tiene que incrementarse. ¿Cómo es el inicio, el comienzo de eso? La génesis del aumento es una ordenanza del año 2017 que obliga a hacer una corrección de precios anual aplicando el índice precio de la construcción. Vale destacar que estos índices y esta corrección anual es altamente mejor de que el índice de inflación. Si se aplican los índices del INDEC, te va a dar una actualización de casi del 57% anual. En este caso, aplicando en forma anual el índice precio de la construcción, en el mes de junio, porque así lo ordena esta ordenanza, se establece un aumento de casi 40%. Bueno, teniendo presente la situación económica y el contexto de crisis, el señor intendente municipal autorizó que este aumento del 40% se haga en forma gradual y progresiva en dos tramos, un desdoblamiento del 20% en los primeros 6 meses y después el aumento total. Esto entendemos que beneficia, que genera incentivos y que contempla las situaciones familiares porque entendemos que los vecinos quieren abonar sus cuotas, pero en un contexto de crisis no lo pueden hacer. Sí, totalmente, bueno, esta repercusión de la construcción para con este plan. No es, Ricardo, tu contexto, pero el humor social, un poco lo que el adjudicatario piensa en estas situaciones, ¿cómo se interpreta un poco desde lo que la gente opina, los aumentos y todo ello? El humor social nunca es bueno cuando se aplican aumentos, teniendo en cuenta que no solamente hay un aumento en esto, sino que hay un aumento en todas las variables de los hogares, sobre todo la dolarización de los servicios públicos de naturales a nacional, como por ejemplo el gas, y la inflación de que todos lo advertimos. Por eso, en este contexto, en este escenario, la municipalidad hace un esfuerzo, contempla esta situación, aplicando un aumento desdoblado, pero sin desfinanciar el sistema, porque esto es importante. La actualización, primero estamos obligados a hacerlo por una ordenanza, pero al mismo tiempo hay que hacerlo porque también aumentan los materiales y los insumos. Y además hay que financiar el sistema, porque los vecinos adjudicatarios que pagan las cuotas de su vivienda, al mismo tiempo están financiando y solventando el sistema de plantas y viviendas que se están construyendo y que se están entregando periódicamente. De tal manera que acá hay que ser muy responsable en esta situación, buscar un equilibrio en materia de los principios de solidaridad, sobre todo que tienen estos regímenes de construcción social de viviendas de clase media. De tal manera, entonces, buscar beneficios e incentivos a los vecinos, pero al mismo tiempo, mecanismo de financiamiento para aquellos que pagan las cuotas, van a permitir que se entreguen nuevas casas. La última, Ricardo Serras Paco. ¿Hay proyectados nuevos aumentos? Digo, esto de la inflación y los índices que van a ir subiendo, que más o menos la estimación es así. ¿Se proyectan nuevos aumentos? No se proyectan nuevos aumentos. Hay un desdoblamiento. Recién por ordenanza, el próximo aumento va a ser en junio del año que viene. De tal manera que llevar tranquilidad a los vecinos, los judicatarios, en este sentido, que no van a tener nuevos aumentos hasta junio del año que viene, en donde nuevamente por ordenanza se establece un sistema de corrección de precios. Y que está bien que así sea un sistema de corrección, porque los índices así lo indican, la inflación así lo indica, pero destacar que este sistema de corrección de precios, aplicando índice, precio de la construcción, es altamente más beneficiario para los vecinos que, por ejemplo, aplicar otra tasa en donde se estaría llegando un aumento de casi 60%. Por último, Ricardo, con este grado de morosidad de 50% y con este desdoblamiento, ¿corren riesgos por ahí de la economía municipal? No, no, no corre riesgo, el alcance de la medida no lo permite y es una medida responsable, teniendo en cuenta, digamos, que es una política de esta gestión, es una decisión del Intendente Llamosa de continuar entregando viviendas de tal manera que no ponen riesgos, sino es un esfuerzo presupuestario a los fines de la continuidad del plan. Gracias, Ricardo, por este medio. No, gracias a ustedes. Continúa, Javi, para la voz. Listo, Paco, gracias, gracias, Ricardo, por atendernos.